Los amigos pues siguen disfrutando de Cinescape, aquí tenemos frío y si se siente el terror en esta edición número 4 del Festival de Cine Mórbido y bueno pues es un placer saludar a Alejandro G. Alegre, un gran amigo de Cinescape y por supuesto encontrándolo de nueva cuenta porque los infectados están presentes, aquí es el lugar indicado donde la gente va a poder disfrutar más esta peli no digo, nosotros festivales también la disfrutamos en Guanajuato, pero aquí es el contexto ideal Alex, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Rolando, gracias a todo el auditorio, pues sí, precisamente es como el público ideal, son más especializados, a ver cómo la reciben pero contentos, con frío, pero muy entusiasmados de que esté por acá Y sí que has esperado, pero bueno, estamos jóvenes y nos da muchísimo gusto estar compartiendo pues esta noche, esta edición del festival Alex, ¿cómo fue la recepción del público? ¿Cómo esperas ahora lo dices? Bueno, público especializado, pero sin duda, bueno, la gente disfruta de la sangre, disfruta de los zombies Pues mira, ha recorrido ya un poquito más lugares la película, ha sido bien recibida, ha sido pedida ya en muchos lugares más y pues acá este Pablo, director del festival, nos recibe poniendo la película en toda lo que es la gira mórbido ya ves que de repente se va a Mérida, se va a León, está aquí y a más lugares y está incluida dentro de la gira entonces estamos súper contentos porque la gente la puede ver, que nos piden mucho en Facebook cuando vienen para acá, Guadalajara es donde la debemos un poco, pero ya nos están pidiendo y Pablo nos está ayudando a difundirla, que está padrísimo Está súper interesante, una vez que estén mórbido, ¿para dónde va? ¿Qué pasa Alex con los infectados? Bueno, los infectados están ya saliendo del país ahorita, este mismo fin, el mismo día que se presenta aquí en Tlalpujagua está en Argentina, en Buenos Aires, después se va a Colombia, después se va a Brasil otro de Argentina que es Mar del Plata y se va a Aguascalientes el lunes, se va a Nuevo León también o sea, da vuelta y yo pues digo, donde me la piden yo la llevo Totalmente, eso es lo más importante, ¿no? Que bueno, pues ustedes como cineastas le ponen el corazón y quieren proyectar pues todo el trabajo y el esfuerzo y qué bueno que la gente lo pida y pueda disfrutar a través de las pantallas, ¿no? Totalmente, digo, la película a fin de cuentas es para eso, para que la gente la vea y independientemente de la recepción es como, pues si la piden la llevamos y si podemos ir, ya sea yo o parte del crew o quien sea pues vamos y platicamos de la película, de cómo se hizo, cómo va y a dónde sigue yendo, ¿no? No, pues sin duda, entonces no se diga más, la página de internet, recuérdala para que el público está al pendiente de los infectados ¿Cómo no? Este, dos páginas, es la oficial que es losinfectados.com.mx y la de Facebook, que es Facebook.com, diagonal, los.infectados y ahí pueden ver todo lo que va a haber en este mes de noviembre, sobre todo de proyecciones y en diciembre un poco más de proyecciones Pues ahí está, entonces no se diga más, ya saben, Los Infectados, ópera prima de Alex G. Alegre por supuesto, vamos a estar al pendiente, Alex, muchísimas gracias mandarle un saludo a toda la gente sin escape A toda la gente sin escape, pues no se pierdan del buen cine aquí en Tlalpujagua, allá en la Ciudad de México y donde puedan, vean cine un saludo a todos los auditorios sin escape, muchas gracias Ahí está, no se diga más, nosotros vamos a continuar con más de este programa especial desde Tlalpujagua, Michoacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!